El Centro de Protonterapia Quirón Salud ha tratado a sus 100 primeros pacientes pediátricos, un nuevo hito desde que comenzó su actividad en diciembre de 2019, convirtiéndose en el primer centro de España en administrar esta radioterapia avanzada, que presenta una alternativa segura y efectiva para el tratamiento de muchos tipos de cáncer. En radioterapia convencional usamos fotones, aquí usamos protones. Los fotones llegan, penetran los tejidos, van depositando dosis, toda la dosis en el tumor y después paran. Los fotones tienen una dosis de salida. No significa que los fotones sean malos, los fotones son excelentes, es lo que sabemos usar hoy en día, pero para una proporción de pacientes el hecho de que esa dosis no salga significa que se preservan tejidos, por ejemplo en pediatría. Más de la mitad de los pacientes pediátricos tratados en el Centro de Protonterapia Quirón Salud presentaban tumores cerebrales, sarcomas de tejidos blandos o sarcomas óseos, entre otros subtipos, y en muchos casos hubo que usar anestesia para que los menores permanecieran inmóviles y las sesiones pudieran llevarse a cabo de manera efectiva. En los pacientes pediátricos es donde el beneficio de la protonterapia es mayor debido a que los tejidos sanos alrededor del volumen que tenemos que radiar son tejidos que están en desarrollo y son más sensibles a la radiación. Entonces, el reducir la dosis en los tejidos sanos alrededor del volumen que tenemos que radiar donde está el tumor es lo que nos va a evitar el riesgo de desarrollar toxicidades en estos tejidos normales. De esta manera, la protonterapia consigue que el tratamiento del cáncer infantil con altas tasas de curación no provoque secuelas en la edad adulta.